Este 8 de octubre, día en que celebramos la creación de la Marina de Guerra del Perú y conmemoramos el aniversario del glorioso combate naval de Angamos, les expreso un afectuoso y sincero saludo a las mujeres y hombres con uniforme y sin él por el trabajo que desarrollan día a día al servicio de nuestro Perú. Somos una institución con valores y principios que rigen nuestras acciones y conducta y nos mantenemos firmes en nuestro rol constitucional garantizando la defensa de nuestra soberanía nacional contribuyendo en el control del orden interno y en la lucha contra el terrorismo así como contra cualquier otra amenaza que perturbe la paz de nuestra querida patria. Siempre apoyando a nuestros hermanos más necesitados y llevando la presencia del Estado a los rincones más apartados de nuestro altiplano y nuestra Amazonía. El cumplimiento de los roles asignados a nuestra institución no sería posible sin el profesionalismo, compromiso y lealtad de cada uno de ustedes, hombres y mujeres de la Marina de Guerra del Perú. ¡Bravo, Zulu, Marina de Guerra! ¡Siempre naval! ¡Sigamos navegando con visión de futuro, unidos y cohesionados, bajo un solo norte, al rumbo que exige la patria! ¡Feliz 8 de octubre!